Hola videos y viciadas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Bi y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch Vamos a continuar con la sección de análisis de armas que tantos os gustan, de acuerdo Y en esta ocasión vamos a analizar un arma que ha salido justo hoy, hoy sábado, de acuerdo, que es el Turbo Super Devastador, vale El Super Devastador, Turbo no, el Super Devastador, vale, que es esta arma aquí tan bonita que la verdad es que mola muchísimo Tengo mis dudas de si estaba en el Splatoon 1, no lo sé, ya sabéis que muchas de las armas no conozco si estaban en el Splatoon 1 Porque yo jugué al Splatoon 1, pero no analicé todas las armas y no jugué con todas las armas, así que no me acuerdo mucho, pero bueno Aquí la tenemos el Super Devastador y vamos a ver sus características esenciales, sus características principales Para luego analizarlas en la zona de pruebas y en los combates competitivos o territoriales, de acuerdo, que en principio vamos a ir a los competitivos Como podéis ver, el Super Devastador tiene un alcance medio largo, o sea, largo, yo diría largo más que medio largo Tiene un alcance largo, a largas distancias, de acuerdo, nos servirá para atacar a gente que esté muy lejos de nosotros, de acuerdo El impacto del Super Devastador no es muy alto, pero aún así yo creo que va a repartir bastante leña Así que ahora lo analizaremos y veremos si el impacto es débil, medio o fuerte, de acuerdo Y la cadencia no es que sea una de sus mejores bazas, pero bueno, no pasa nada, tiene poquita cadencia, pero no está nada mal Ahora lo analizaremos también Como arma secundaria tenemos el Nebulizador, que ya sabéis que lo que hace es que el tanque de tinta se recargue más lento, de acuerdo Y que los enemigos se muevan más lentos en la zona donde tiro el Nebulizador Y como arma especial tenemos el Atormentador Así que vamos allá, vamos viciados a probarla en la zona de pruebas Vamos a probarla y a ver si os gusta Espero que os guste mucho, mucho, mucho Si os gusta mucho le podéis dar un like enorme para apoyar la serie, la sección Ahí estamos ahí, modo calamar Vamos a analizar lo primero de todo, como siempre La capacidad del tanque de tinta del Super Devastador Así que venga, vamos para allá Vamos para allá, como podéis ver, lo podemos mantener presionado Y aún así dispara, me voy a mover un poquito más porque llena bastante O sea, tira bastante, eh, tira bastante, tira bastante tinta, eh O sea, flipa, flipa, flipa Vale, estamos sin tinta, hemos llenado una, dos, tres, cuatro, cinco franjas Y como podéis ver la distancia no está nada mal, eh O sea, la distancia llega bastante, bastante, bastante lejos, eh, el alcance O sea, podemos llegar bastante, bastante lejillos Además tienen lo que tienen los Devastadores Que es que explotan en forma así circular Y la verdad es que está muy, muy bien No está nada mal la capacidad del tanque de tinta, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el ataque medio El daño por segundo o el daño que hacemos Y la distancia a la cual necesitamos disparar para hacer daño a nuestro objetivo Como podemos ver, a partir de aquí aproximadamente Unas tres líneas y media Podemos disparar y haríamos 85 de daño medio, ¿de acuerdo? Si nos acercamos más, pues haríamos la misma cantidad de daño Como podéis ver, pam, que en algunas armas varía el daño que hacemos Si estamos más cerca o más lejos Pero en esta ocasión 85 de daño Que no está nada mal, ¿de acuerdo? No está nada mal y además, como podéis ver, lo hace en redonda Es decir, todo, yo que sé, si disparo aquí Aunque no le demos al enemigo Le daríamos por la onda expansiva Que eso la verdad es que me gusta mucho Me tocan mucho las naricinis cuando jugamos Pero está muy bien Y la distancia, ya sabéis, tres y medio o así, eh Tres y medio desde esta distancia le podríamos dar perfectamente 85, no está nada mal, me gusta, me gusta el alcance Así que vamos a analizar directamente ahora El arma secundaria, como podéis ver, es el nebulizador Lo que haríamos sería que los enemigos, pues ya sabéis Los enemigos que están atrapados aquí O que rozan esto Se moverían más despacito Y su tanque de tinta se llenaría más lento Así que nada, vamos directamente ahora Antes de irnos a los combates competitivos La verdad es que es un arma que está muy bien Y la cadencia, no la veo tan mal O sea, mira, no está tan mal, tan mal, tan mal, tampoco Sí que es verdad que claro, no tiene mucha cadencia Pero es que con eso reventaríamos un montón Reventaríamos un montón a tope O sea que venga, vámonos directamente A la zona de pruebas del arma especial Y como ya sabéis Lo que me gusta es que tira la franja Tira la franja alrededor O sea, tira la línea de tinta que lanzamos La verdad es que eso me gusta bastante Y venga, vamos con el arma especial Ya sabéis, nebulizador, bañalos a todos Lo tiramos hacia allí y avanzaría en la posición En la que lo hemos tirado De acuerdo, iría metiendo daño Como podéis ver, le va metiendo daño 87, ahí estamos, ahí estamos Unos 87 de daño, como habéis podido ver Unos 80 de daño alrededor de la gente que lo tiramos Esto sirve más que nada para Bueno, esparcir los enemigos O para hacer que los enemigos retrocedan O se vayan para los lados En combates, pues yo que sé En combates territoriales, no Pero en combates de pintazonas Y en combates de pez dorado o torre Bueno, es que la verdad es que funcionan muchísimos O sea, que podría ser muy guay Así que nada, vamos directamente a probarlos En los combates competitivos viciados Espero que os guste mucho, mucho, mucho el vídeo Si os gusta mucho, mucho le podéis dar un like enorme para apoyarlo Vámonos con pintazonas, fíjate Aquí nos viene bien probarlo porque es pintazonas Yo creo que el atormentador puede irnos de lujo Para probarlo en zona pintazonas Venga, buscando jugadores A ver en qué mapas, escenarios nos toca Y contra quién nos toca Ahí estamos Hoy se nota que es sábado La gente está jugando a Splatoon Y nos junta un montón Mira, Jardín Botánico o Puerto Jurel Pues me gustaría que nos tocara en Jardín Botánico La verdad es que me haría mucha ilusión Por favor, por favor, por favor ¡Puerto Jurel! ¡Me cago en tu tía! ¡Me cago en tu tía! Los que juntan en Splatoon no me gustan Me ha puesto Puerto Jurel No pasa nada En el siguiente lo probaremos Venga, a ver si hay algún Mira, hay un turbo devastador Un super devastador No sé por qué le digo turbo Un super devastador Y vamos a ver qué tal funciona Sobre todo intentaré Utilizar las armas secundarias y especiales ¿Vale? Aunque dejaré a mis compis el tema de disparar Dejaré el tema de disparar Para pintar Porque yo aquí como que pintar Como que no puedo pintar mucho Es más bien para atacar al enemigo Mira, este de aquí me lo voy a cargar A ver si llego No llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego ¡Oh, shit! Hobon Hobon se ha hecho con la partida Ahí con el lanzatintas El tío Se ha hecho ahí con la primera ronda De el pintazonas Pero no pasa nada Porque viciados Ya sabéis que la esperanza Es lo último que se pierde Ups, 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 ups Están dominando bastante, eh Dale con el lanzatintas Dale con el lanzatintas Y no muere ¡Oh! Lo ha matado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bien ahí, bien ahí chicos Ahí defendiendo la zona Y la zona es nuestra La zona es nuestra Perfecto, 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 perfecto Perfecto, 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 perfecto ¿Dónde está? ¡Oh, shit! Va a ser complicado Porque no me manejo Con el super devastador este nuevo, eh No me manejo Con el super devastador nuevo Y puede ser muy complicado de utilizar Pero oye Lo vamos a utilizar Y vamos a analizarlo bien Porque para eso estamos Venga, 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 venga Pintad zona Pintad zona Pintad zona Pintad zona ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, a ver, a ver, a ver ¿Cómo podemos utilizarlo? Hay que siempre, ya sabéis Que hay que saber utilizar el arma Que vamos a probar Que estamos probando Porque siempre cuesta un poquito Probar un arma nueva Y hacerse a la idea de cómo funciona Mira, este ha vuelto para atrás Bien hecho ¡Uy, 47, 45! Venga, 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 venga ¡Oh, no le doy, tío! Es super chungo En verdad es chungo, eh ¡Ojo, ojo! Es chungo de utilizar, eh Pensaba que iba a ser mucho más fácil Y que iba a reventar el Pokken a la gente Pero, pero, está complicado Lo único malo que le veo Como podéis ver Pues que en el Pintazonas Eh, no lo veo muy útil No lo veo muy útil Porque, eh Si os fijáis Nos están dominando bastante Y con el Turbo Devastador Nos están metiendo Con el Super Devastador Nos están metiendo a tope ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Se acabó la partida Y igualmente creo Que hemos estado jugando Tres contra cuatro o algo Porque es que no No era muy normal No era muy normal Y el gatete justito Se ha puesto muy feliz Porque ha ganado su partida No pasa nada En la siguiente te vamos a ganar Y en el Jardín Botánico Te vamos a dar pal pelo Que lo sepas Había un Atomizador Una Dual Eh, ahí estamos Un Derramatic Y el, en la Difusor Dual B ¡Oh my God! Que vamos a bajar de rango ¡Oh my God! No os preocupéis Ya os digo Que en los competitivos De análisis de armas Da igual que bajemos de rango Lo importante es probar el arma En una zona Pues un poquito más guay Que no en el Territorial Porque el Territorial Es mucho más sencillo Y solemos ganar casi siempre Así que nada Vámonos con el siguiente Combate competitivo Pintazonas Analizando el Super Devastador Un arma, ojo Que me está, me está costando Utilizarla Porque Eh, no tengo calculadas Todavía las distancias A la cual tengo que ponerme Al, al enemigo Para poder darle bien Y tampoco tengo las Distancias calculadas De la onda expansiva Para poder atacar Hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia arriba Hacia abajo Y que le dé La, la explosión Del, del Super Devastador La verdad es que no lo tengo Muy calculado Pero no pasa nada Lo iremos calculando ahora Y yo creo que vamos A dominar bastante A dominar bastante Venga Pintazonas en Puerto Jurel Ya me hubiera gustado Que fuera en otro Pero no pasa nada Oye La Esperanta es el último Que se pierde Y no pasa nada Venga Vámonos Vámonos Y espero que no haya ningún Hay un, hay un Super Devastador En el equipo contrario No lo sé No lo sé Venga Pintad chicos Pintad chicos Pintad chicos Pintad chicos Mira me voy a subir por aquí Porque como ataco de lejos Vale Y no llego ahí Soy un Retrasadated 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 A ver, a ver, a ver, a ver Por donde me tiran Oh shit Oh shit Y le he dado, le he dado Fíjate, le he dado eh Pero no le he dado Como para matarlo Venga chicos Hay que defender esto eh Esto no puede ser Esto mis compis Están ahí jugando Un poco Un poco Que what the fuck eh Igualmente Mucha culpa es mía Porque No sé utilizar el arma Y es normal Eh pero Pero si te he dado Te he dado Guillaume Guillaume Madre mía Guillaume Genial Dice me han dado Ah no, si he sido yo Soy el Retrasad mental Vigilab, vigilab ¿Con qué nos vamos? Con Terry Vámonos con Terry Y ojo, ojo, ojo A esta arma eh Ojo, ojo, ojo A esta arma Porque me está costando Bastante utilizarla eh Ojo, ojo Vigila Me voy a subir por aquí arriba Me voy a subir por aquí arriba Y me voy a lanzar aquí Wep Ahí estamos Ahí estamos Para dominar un poquito la zona Para dominar un poquito la zona Y voy a tirar ahí un nebulizador de estos Venga Recarga tinta Recarga tinta Recarga tinta Y ahí blindaje Ahí Tenemos que defender desde aquí Lo importante ahora es defender desde aquí Porque van a venir en nada Y de momento no tengo para cargar el El arma Mira, 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 mira De un toque, chaval De un toque Ha muerto Creo que ha muerto de un toque Oh shit No he visto los misiles venir No los he visto Os lo juro que no los he visto venir eh Y mira que han venido bastantes Y además Mis compis han venido a por mi Y nos han venido a tope Pero mira Vamos ganando Y ahí vamos dominando con el devastador Y Guillaume Madre mía Guillaume Que reventadas Les metemos a Guillaume Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 11 segundos, 11 segundos 11 segundos Venga, aparece por ahí Aparece por ahí Aparece por ahí Vamos, vamos ¡Olé! ¡Olé! Vaya partida Que os lo he dicho que En cuanto empecemos a utilizarlo Y empecemos a usarlo Lo haríamos muy bien Igualmente Han jugado muy bien mi equipo Ahí está Lo siento Gatete Has perdido tu oportunidad de ganar la partida Monolog Viciarlo Terry Y Saltigini Saltigini Hay partida ganada Hemos matado a una persona Bueno No está nada mal Pero me ha gustado matar a Guillaume Ahí con el ¡Pah! El devastador Ahí ¡Pumba! Y venga Vámonos a por la siguiente partida Porque esta ha sido muy rapidita No nos ha dejado casi Probar el arma Y yo lo que quiero probar Es el atormentador También con el Aunque bueno Ya la hemos probado Muchísimas armas Pero me gustaría probarla Con el super devastador Venga Buscando jugadores Vamos Viciadated Y esta noche Será un vídeo Que no tengo decidido todavía No sé si hacer Un vídeo de Salmon Run Un vídeo de Rabbids O un vídeo de Mitopía No lo sé Ahora en cuanto acabe de grabar este vídeo Lo decidiré Y os espero esta noche Para que lo veáis todos Y cada uno de vosotros Para que leáis apoyar al vídeo que sea Seguramente sea Rabbids Porque tengo que continuar con la historia Para poder acabarla Para empezar luego ya El siguiente juego Que será el Super Mario Odyssey Que será de aquí Dentro de un mes Queda un mes Pero parece que quede poquito tiempo Pero queda solo un mes ¿Eh? Venga vamos 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 por aquí Ahí con el cool Con el cool Vamos Yo me voy a subir aquí arriba Que de momento me ha servido Me ha servido bastante subirme aquí arriba Ups 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 Lanzatintas Lanzatintas plus Madre mía Con los lanzatintas plus Como revientan los lanzatintas plus ¿Eh? Yo creo que me la voy a empezar a utilizar En competitivos Porque veo a muchísima gente Que los utiliza Y es brutal A ver 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 Vigila los misiles Vigila los misiles Vigila los misiles Uff ¿Tenía blindaje? ¿Tenía blindaje? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Vale, vale, vale ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? No, 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 no Vamos ahí a defender Vamos ahí a defender Vamos ahí a defender Vamos ahí a defender Oh my god Si estaba detrás mío No lo había visto Venga, dale con el lanzatintas Dale ahí con el lanzatintas, bueno, no sé con qué le has dado Pero hay que defender la zona, chicos, porque están a 40 Y como no la detengamos Ahí, contador detenido y zona nuestra Zona nuestra, venga, zona conseguida Y ahora hay que defender bastante la zona Porque si no La vamos a liar, la vamos a liar Y nos van a dar pal pelo Me voy a quedar aquí arriba Porque me gusta quedarme aquí arriba Voy a pintar la zonita aquí, eso es, eso es Y mientras voy recargando tinta Ahí con el blindaje, a ver si viene alguno Por aquí y lo reviento Le reviento el pokén Vamos, 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 vamos Vamos, 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 ole 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 Vale, 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 vale Voy a tirar uno de estos, no tengo tinta Lástima, lástima, venga, 39, 38 Vamos ganando, vamos ganando La verdad es que esta arma me gusta para hacer esto Para quedarme aquí quieto Y que no me reviente el pokén nadie O sea, que no pueda venir nadie a por mí Mira, por ahí viene uno, creo Me he quedado sin tinta Pues voy a bajar Voy a bajar, voy a bajar Voy a bajar, aunque no sé si es el mejor momento de bajar o no Oh, shit Estoy sin tinta, estoy sin tinta Estoy sin tinta Gasta mucha tinta esta arma Gasta mucha tinta Gasta mucha tinta Vale, 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 vale Voy a tirarla antes de que me maten ¿Sabes? Para que pueda tirarlo bien Oh, shit Me ha matado Eagle Y además me ha matado con el Devastador Express Que es uno de los hermanos del Super Devastador Venga, vámonos ¿Con quién nos hemos ido? Con Zack Vámonos con Zack Vigila, 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 vigila Toma ahí Elimina Dayshot Elimina Dayshot Elimina Me he ido a los misiles Seré retrasado mental Y me ha matado Naviñán Naviñán A ver, nos vamos a ir con Neo Bio Neo Bio, Neo Bio Dos minutillos para que acabe la partida Tenemos que defender ahí la zona bien Tenemos que defender la zona bien Tenemos que defender la zona bien Oh, lanzatintas plus Lanzatintas normal Es que como los calo en los lanzatintas Son súper buenos Son súper, súper buenos Pero menos mal que mi equipo está jugando muy bien Y están ahí defendiéndome a tope Vamos, vamos, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Defender la zona Ahí estamos, chicos Y me voy a subir Porque desde arriba la hacía todo muy bien La hacía bastante bien Venga, vámonos, 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 vámonos ¿Otro blindaje? Madre mía, mi equipo Está a tope Está a tope Venga, pinta, zona, pinta Oh, shit Me tengo que bajar Porque si no me van a dar pa'l pelo Me van a dar pa'l pelo Me van a dar pa'l pelo Oh ¿Pero de dónde ha salido tú? De ahí arriba De ahí arriba Don't kill me Don't kill me me ha matado Qué triste ironía Don't kill me me ha matado, eh Vale, ahora la tenemos complicado Porque tiene 60 segundos Y han dominado zona Así que vigilad Vigilad Mucho cuidadito Mucho cuidadito Vigilad Porque me las veo venir Me las veo venir Me las veo venir Me las veo venir Que no nos van a dejar salir de aquí Me voy a ir por aquí arriba Vamos por aquí arriba Vamos por aquí arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, shit Oh, shit Vamos, tiralo, tiralo Lo he tirado Lo he tirado Dime que no lo he tirado En serio no lo he tirado No me ha dejado tiempo para tirarlo Madre mía 37 segundos Y como no dominemos la zona Nos van a dar pa'l pokken Y nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Nos van a ganar Vamos 25 24 23 Hay que dominar Hay que dominar No, chicos Hay que defender zona 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 Bien, 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 bien No me lo puedo creer Toma ahí, toma ahí Toma ahí Madre mía Vaya losers Vaya losers Vaya losers Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Blindaje ahí a tope No He matado a Navinian He matado a Navinian Eman 3-2-1 Defended la zona, chicos No mueras, no mueras, Zach Y Neobio Que está ahí Está ahí dándole a tope Madre mía Qué complicadito Qué complicadito Uy Le he matado Eman 3-2-1 Ha muerto Entre terribles sufrimientos Hay que defender zona Y ganar No, 40 segundos Les quedan 40 segundos Bien, bien, bien Han matado a los enemigos Yo creo que ahora sí que sí Mientras no muramos Contador detenido Ahí está Y dominado Madre mía Oye No me acabo de desagradar El arma Sí que es verdad que otras armas No me acaban de desagradar Me gustan Y además de utilizarlas Esta de momento No sé utilizarla Pero no está mal tampoco, eh Yo creo que si supiera utilizarla Eh Metería bastante Lo único que los devastadores Eh Son bastante chunguillos De dominar Pero si los dominas Yo creo que repartes una de Ahí estamos Ya no bajamos de rango Bien, bien, bien Chicos Repartes una que no veas Así que nada Viciados Nuevo nivel Nivel 37 Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Os ha gustado mucho, mucho, mucho El vídeo Le podéis dar un like enorme Para apoyarlo Y nos vemos en el siguiente vídeo De Splatoon O esta noche, vale Que de acuerdo Que seguramente sea Rabbids Lo tendréis en el canal Esta noche Así que os espero A cada uno de vosotros Bye, bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil